bienvenidos a esta sesión de aulas ems hd antes de iniciar te recordamos suscribirte a nuestro canal de youtube dale like a nuestros contenidos y activa las notificaciones para estar actualizado con los temas de tus asignaturas así es bienvenidos en esta sesión de cálculo diferencial revisaremos su aplicación mediante el criterio de la primera y la segunda derivada recuerda tener a la mano lápiz y papel para ir tomando las notas de los puntos más relevantes para dar inicio a nuestra sesión revisemos la siguiente situación comencemos en la ciudad de pachuca una empresa dedicada a la producción de leche desea sacar a la venta su nueva presentación de dos litros en recipientes cilíndricos qué dimensiones debe tener dicho recipiente para que el costo de producción sea mínimo todas las empresas requieren saber sus costos de producción tanto máximos y mínimos como se presentó anteriormente es por eso que para poder resolver nuestro problema recordemos cuáles son los pasos que se deben seguir en la aplicación de los criterios de la primera derivada el criterio de la primera derivada se utiliza para hallar los extremos relativos y determinar su tipo máximo o mínimo recordemos del concepto de extremos relativos o local el punto c del intervalo a coma b es un mínimo relativo de f si f de c mayor o igual a f de x para toda x perteneciente al intervalo a coma b es un máximo relativo de f si f de c menor o igual a f de x para todo x perteneciente al intervalo a coma b si c es un máximo relativo o un mínimo relativo se dice que es un extremo relativo si c es un máximo o mínimo para todo el dominio de la función se dice que es un extremo absoluto apliquemos el criterio para determinar si un punto crítico c es un extremo si f es creciente a la izquierda de c y decreciente a su derecha c es un máximo si f es creciente a la izquierda de c y creciente a la derecha es un mínimo si la monotonía de f es igual a ambos lados de c entonces c no es un extremo relativo ejemplo 1 hallar los extremos de la siguiente función polinómica f de x es igual a 3x cúbica menos x calculemos su derivada f prima de x es igual a 9 x cuadrada menos 1 ahora calculemos los puntos críticos f de x es igual a 0 por lo tanto 9 x al cuadrado menos 1 es igual a 0 despejando x nos queda que x es igual a más menos un tercio por lo tanto hay dos puntos críticos x igual a un tercio y x igual a menos un tercio menos un tercio y un tercio y un tercio coma más infinito así que podemos evaluar la derivada en cualquier punto para cada intervalo para determinar su signo f prima de menos 1 es igual a 8 mayor que 0 f prima de 0 es igual a menos 1 menor que 0 f prima de 1 es igual a 8 mayor que 0 por lo tanto la función f es creciente en el intervalo menos infinito coma menos un tercio la función f es decreciente en menos un tercio coma un tercio coma más infinito por lo tanto deducimos que x igual a menos un tercio es un máximo y x a la un tercio es un mínimo teniendo en cuenta que los límites de f cuando x tiende a más menos infinito son infinito son infinitos los extremos no son absolutos a continuación se muestra en la gráfica podemos observar que el máximo se encuentra en las coordenadas menos un tercio coma dos novenos y la coordenada del mínimo en un tercio coma menos dos novenos ya obtuvimos la primera derivada de la cual tenemos nuestro punto crítico para poder comprender mejor el tema y poder solucionar nuestro problema analicemos el criterio de la segunda derivada los máximos y mínimos son parte importante en la solución de ejercicios de optimización para determinarlos veamos el método del criterio de la segunda derivada este método consiste en los siguientes pasos paso número uno hallar la primera derivada de la función paso número dos igualar a cero y obtener los valores críticos en este paso consiste en igualar a cero la primera derivada y resolver la ecuación las raíces reales son los valores críticos de la variable paso número 3 hallar la segunda derivada paso número 4 consiste en sustituir en la segunda derivada cada uno de los valores críticos obtenidos y así hacer el siguiente análisis si el valor en la sustitución del primer valor crítico es positivo entonces es un mínimo y si es negativo es un máximo nota si en la sustitución del valor crítico es cero o bien no existe dicho procedimiento no es aplicable aunque todavía puede existir un máximo o un mínimo en este caso se aplica el primer método que es fundamental ordinariamente este método es aplicable y cuando la obtención de la segunda derivada no es eficiencia de la larga este método es por lo general el más conveniente veamos cómo se aplica este método para obtener los máximos y mínimos de una función determina los máximos y mínimos de f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 5 en este primer paso se determina la derivada de la función obteniéndose f prima de x es igual a 13 al cuadrado menos 6x menos 9 en el paso número 2 se desea obtener los valores críticos y para esto se iguala al 0 la primera derivada 0 es igual a 13 x al cuadrado menos 6x menos 9 acción seguida se despeja a x mediante la factorización así 0 es igual a 3 por x más 1 por x menos 3 se obtienen los valores críticos que son x 1 es igual a menos 1 y x 2 es igual a 3 en este paso 3 se determina la segunda derivada de la función que es igual a 6x menos 6 en el paso 4 se sustituye el primer valor crítico en la segunda derivada dando como resultado menos 12 y como es negativo el resultado tenemos un resultado tenemos un máximo después sustituimos el mismo valor crítico en la función para obtener el punto coordenado del máximo obtenido que es a menos 1,10 de igual forma el segundo valor crítico se sustituye en la segunda derivada dando como resultado más 12 y como es positivo el resultado tenemos un mínimo sustituimos el mismo valor crítico en la función para obtener el punto coordenado del mínimo obtenido que es el punto de tres coma menos 22 a traficar podemos observar que se determinó un máximo y un mínimo en nuestra función como te habrás dado cuenta los criterios de la primera y segunda derivada están ligados para optimizar los recursos veremos cómo aplicarlos en la solución de nuestro problema planteado al inicio de esta sesión que dimensiones debe tener un recipiente cilíndrico con tapa para una capacidad de 2 litros de modo que su costo de producción sea mínimo el costo de producción del cilindro está determinado por la cantidad de material que se utilice para su fabricación es decir depende del área total del cilindro si tenemos un cilindro de radio r y altura h para calcular su área total necesitamos sumar el área de las dos circunferencias que forman la tapa y la base del cilindro más el área lateral el área lateral se obtiene desenrollando el cilindro que rodea ambas circunferencias de radio r formando un rectángulo de altura h y el perímetro de la circunferencia de la base por lo tanto la longitud de la base es 2 pi r sumando el área de la base que es pi por radio al cuadrado más el área de la tapa dada por pi por radio al cuadrado más el área lateral dada por 2 pi radio por altura entonces el área total es igual a 2 pi por radio al cuadrado más 2 pi por radio por altura además se tiene que el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura y se requiere que éste tenga una capacidad de 2 litros equivalente a 2 milésimos de metros cúbicos sustituyendo el volumen del cilindro en la ecuación se obtiene que 2 milésimos es igual a pi por radio al cuadrado por la altura despejando la altura de la ecuación se obtiene que la altura es igual a 1 entre 500 pi por radio al cuadrado se reduce en términos semejantes por lo tanto el área del recipiente está dada por la siguiente expresión en términos del radio 2 pi por radio al cuadrado más radio a la menos 1 dividido entre 250 el resultado se obtiene por las leyes de los exponentes que se aplican al segundo término de la ecuación ahora se calcula la derivada del área del cilindro con respecto a su radio para aplicar el criterio de la primer derivada y de esta manera encontrar el radio adecuado que nos permita obtener la menor área con un volumen fijo de 2 litros al aplicar esta derivada se obtiene la ecuación 4 pi por radio menos radio elevado a la menos 2 entre 250 ahora se buscan los puntos críticos igualando a 0 la ecuación resultante se pasa el segundo término de la ecuación del lado derecho de la igualdad de este modo cambia el signo del segundo término y se pasa el radio elevado a la menos 2 al denominador aplicando las leyes de los exponentes después el radio al cuadrado que se encuentra dividiendo del lado derecho se pasa multiplicando del lado izquierdo de la igualdad y obteniendo como resultado r al cubo y el término 4 pi que multiplica el radio del lado izquierdo se pasa dividiendo del lado derecho dando como resultado 1 sobre 1000 por pi despejando a r tenemos que el radio es igual a la raíz cúbica de 1 sobre 1000 pi de aquí se deduce que tenemos un solo punto crítico ahora se calcula la segunda derivada con respecto nuevamente del radio para evaluar el punto crítico y verificar si se trata de un punto mínimo la segunda derivada es igual a 4 pi más radio a la menos 3 sobre 125 y colocando el radio en el denominador obtenemos 4 pi más 1 entre 125 por r al cubo a partir de la expresión se puede determinar que esta siempre es positiva porque el radio es mayor que 0 de no ser así no habría circunferencia y no se podría construir el cilindro por tanto la concavidad en nuestro punto crítico es positiva lo que determina que tenemos un área mínima cuando el radio es igual a 1 sobre 10 por la raíz cúbica de pi calculemos el área mínima evaluando el valor del radio en la ecuación que determina el área total del cilindro sustituimos el valor de la ecuación y elevamos al cuadrado el radio en el primer término multiplicando por 250 el radio en el denominador del segundo término después dividimos 1 entre el radio en el segundo término de la ecuación y descomponemos 1000 como el producto de 10 al cubo en ambos términos de la ecuación calculamos la raíz cúbica de 10 al cubo reducimos términos semejantes y elevamos 10 al cuadrado dividimos entre 2 el primer término y multiplicamos por 2 el segundo término aplicamos las propiedades de los radicales a los dos términos y multiplicamos por pi elevando a la 2 tercios del segundo término para obtener el mismo denominador en ambas expresiones se suman los numeradores y se reescribe el denominador por las leyes de los exponentes a pi se le resta a su potencia 1 menos 2 tercios y se obtiene pi elevado a 1 tercio y por último se aplican nuevamente las propiedades de los radicales a pi el área mínima que se requiere para obtener el menor costo posible al construir un cilindro con una capacidad de 2 litros es de 3 por la raíz cúbica de pi dividida entre 50 metros cuadrados y cuyas dimensiones están dadas por un radio de 1 sobre 10 por raíz cúbica de pi metros y una altura de 1 sobre 5 por raíz cúbica de pi metros el desarrollo y uso del cálculo ha tenido efectos muy importantes en casi todas las áreas de la vida moderna prácticamente todos los desarrollos técnicos modernos como la optimización de recursos en la fabricación de recipientes así como en la construcción, la aviación, transporte, meteorología y otros hacen uso del cálculo muchas fórmulas algebraicas se usan en balística, calefacción y refrigeración por mencionar algunos también en los valores máximos y mínimos de velocidad máxima, capacidad máxima, volumen máximo tiempo mínimo, altura máxima, voltaje mínimo, temperatura máxima la importancia de estos términos radical establecer un margen de límites con los cuales podemos contar para poder tomar mejores decisiones en la solución de problemas escanea el código QR donde encontrarás más materiales que te servirán para ampliar tus conocimientos déjanos tus dudas en la caja de comentarios para mejorar nuestras producciones síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestras transmisiones en el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de cualquier ser humano prácticalas, nos vemos el hábito de la lectura te permite enriquecer tus conocimientos generales eso te llevará a abrir tus expectativas de vida y conocer cosas maravillosas que te sorprenderán te recomiendo leer al menos media hora diario y verás que el mundo tiene cosas muy interesantes nos vemos 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 nos vemos